Música Vamos a necesitar un recipiente para hacer la mezcla Azúcar morena Aceite de olivo Colorante, este es opcional Y un recipiente para guardarlo Agregamos aproximadamente media taza de azúcar morena A esto le agregaremos 4 cucharadas de aceite de oliva Música Música Mezclamos super bien Con las 4 cucharadas es más que suficiente para la media taza de azúcar La consistencia debe de quedar algo así como lo están viendo en el video Música Música Opcionalmente agregamos una gota de colorante y volvemos a mezclar muy bien Música Ya que se mezcló muy bien el colorante con la mezcla que ya teníamos Lo ponemos en nuestro recipiente y lo tapamos muy bien Música Agregamos una etiqueta Y también si lo queremos para regalo podemos agregar un moñito para que se mire así como que más coqueto Música Y esto sería todo Espero y se hayan entretenido con el video Las quiero y les mando muchos besotes Bye Música 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 Música